Este complejo hotelero, magnífico y extenso, está situado en el hermoso Parque Nacional de Doñana. Es el lugar perfecto para disfrutar de unas vacaciones tranquilas bajo el sol de Andalucía. El parador de Mazagón está rodeado de jardines espléndidos y ofrece un ambiente muy relajante. Los huéspedes pueden hacer uso de la piscina, la sauna y la bañera de hidromasaje. El establecimiento también alberga gimnasio y pistas de tenis. El restaurante del Mazagón es el lugar perfecto para comer con la familia o los amigos y en el bar del hotel se puede disfrutar de bebidas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.